Estas son las botanas ficosas. Dibujan al Chapó y a Emma Coronel como los Simpson. ¿Cómo? Todo es obra de las creaciones en la cuenta del artista Alexandro Palombo. En ellas podemos ver a Joaquín Guzmán Loera con esmoquín blanco o admirando las revistas con la imagen de su esposa desde la cárcel. Por otro lado, a Emma la representan como una mujer con poder, con estilo y hasta disfrazada de estatua de la libertad. ¿Qué es para ti Joaquín Muñoz? Pues realmente yo no lo conozco. Una vez un comentario me hizo Alberto, pues realmente no se expresó bien de él.